El campo La Sire Infantas, operado por Ecopetrol y la Sociedad Concierra Colinergy, informó a las comunidades del corregimiento del centro la programación de perforación, mantenimiento y reacondicionamiento de pozos para el segundo semestre de 2021 en la técnica de explotación convencional, de acuerdo con las potencialidades del campo de producción. La estatal petrolera, con más de 30 pozos nuevos en la campaña que inició este mes, Lina Marcela Barrera, habitante del corregimiento del centro, resaltó la importancia de la oportunidad laboral que le han brindado. Estoy desempeñando el cargo de recoge muestras y pues este trabajo para mí es importante porque pues me dieron la primera oportunidad de trabajo acá en el corregimiento del centro y es algo muy importante para iniciar una vida laboral. Para estos trabajos serán vinculados 160 trabajadores desde agosto de 2020 hasta abril de este año. El campo La Sire Infantas ha generado más de 1.160 oportunidades laborales, en su mayoría a trabajadores de localidad del corregimiento del centro y del distrito de Barranca Obremeja. Aquí la reacción de alguno de ellos. Vivo en la vereda El Quemadero. Me siento inmensamente feliz por haber iniciado a laborar. Esto es una oportunidad que nos da el proyecto para nuestra familia y nuestros allegados. Inicé a laborar el 19 de mayo del mes pasado y me siento muy orgulloso de que esta empresa haya entrado a nuestro corregimiento para volver a iniciar labores en el campo. Y me siento muy orgulloso del proyecto porque nos ha dado nuevas oportunidades laborales a muchas personas que estábamos desempleados y porque le puedo brindar un futuro a mi hijo y porque puedo llevar de comer a mi hogar y un buen sustento. Agradecido por la empresa porque entró acá y puedo darle un futuro a mis hijos, a mi familia, a mis amigos y agradecido por la empresa que entró a laborar acá en el corregimiento. Se espera que los nuevos barriles apalanquen la reserva del país y la contratación del personal y de bienes y servicios de la localidad. Gracias por ver el video.